vamos a empezar entonces con la presentación y mis presentaciones siempre me gusta hablar de un poco antes sobre lo que es para que las personas conozcan que es la marca vega entonces vega está distribuida en cinco unidades de negocios distintas y que pertenece al mismo grupo que es vega motores vega automatización que es donde yo trabajo vega motores que es una empresa mundialmente conocida bastante grande que la mayoría de las personas siempre conocen el motor vega pero también fabricamos pinturas que tenemos vega pinturas vega energía que fabrica generadores motores especiales grandes que son motores customizados y toda la parte de transmisión distribución de por ejemplo de con transformadores y también tenemos ok para que tengan una idea toda la pintura de transformador de motores o pinturas de plataformas pinturas de barcos de fabrica también en la vega y pinturas ok pero hoy vamos a hablar específicamente de vega automatización es la empresa en que yo trabajo aquí dentro de automatización en nuestro mundo está divididos en drive y contras drive es variador arrancador suave plc es servo conversores controls que es la parte de contactores fusibles botones guarda motores breakers ok la parte de tableros también que yo también trabajo con tableros también vendemos tableros tenemos toda la parte de infraestructura para hogares o para edificios comerciales como enchufes tenemos disyuntores propios para este mundo también tenemos la parte de seguridad de máquinas vendemos toda la parte de sensores relés especiales llaves especiales todo especial para la parte de seguridad de máquinas tenemos la crítica o power que fabrica y rectificadores industriales o peces tenemos la parte de generación de energía solar que también es una otra área que debe de automatización y la parte de tracción eléctrica que es la parte de dejar un autobuses camiones barcos eléctricos ok hoy vamos a hablar específicamente de drives vamos a variadores de variadores ok vamos a presentar algunos modelos que son los que más vendemos y vamos a ver un poco más técnico al final ok para para aprender un poco sobre variadores aquí en la charla entonces vegi es una empresa que tiene desde la parte de generación transmisión distribución toda la parte de la industria de drives de contras de tableros de plc es de variadores arrancadores suaves fabricamos todo toda la parte de automatizar vehículos como autobuses camiones trenes barcos también tenemos y tenemos la parte de tecnología para la construcción civil entonces vega es una empresa que fabrica productos y soluciones para toda la cadena ok entonces a mí me gusta mucho mostrar eso el tamaño que es vegi a mí también me gusta mostrar aquí la principal planta nosotros tenemos plantas en 12 países son muchas plantas y tenemos sucursales en 27 países y oficinas comerciales en más de 100 países pero aquí está la planta principal que yo estoy aquí en esta planta ok aquí sólo en esta planta son 12 mil personas 12 mil colaboradores de los cuales más de 4 mil son de vega automatización entonces es prácticamente una pequeña ciudad ok entonces esta serie ok a mí me gusta mostrar eso para que ustedes tengan una idea de la magnitud que es la empresa ok para que vean que somos una empresa bastante grande estamos a muchos años en el mercado y tenemos productos de muy muy buena calidad ok bueno aquí en la presentación yo pretendo mostrar tres variadores que es el cfw 300 el cfw 500 y el cfw 11 después quiero hablar de una función especial que tienen todos los variadores que es la soft plc ok y después vamos a entrar a una parte un poco más técnica para entender un poco de forma superficial pero que son los con los tipos de control que como los variadores controlan los motores ok y también he colocado un curso aquí una cosita más que es el ahorro de energía utilizando los variadores ok entonces vamos a empezar aquí con el cfw 300 ok entonces un equipo que él puede ser usado en tenemos modelos no para redes de 220 a 240 y también para redes en 440 hasta 480 que está 4800 pero es 480 ok es un equipo para aplicaciones livianas no es para aplicaciones pesadas ok y en este caso específico tenemos un modelo especial que son para redes desde 110 hasta 27 voltios ok entonces para aplicaciones ahí que en lugares que tienen estas redes tenemos variadores de hasta 1.5 hps entonces este equipo ya trae por defecto algunas entradas digitales son cuatro entradas digitales una entrada analógica y una salida digital al relé ya trae sin necesidad de poner módulos el equipo tiene la función soft plc que eso yo voy a comentar más en detalles al final ok que es un este es un plc que está dentro del variador todos los variadores ve que tiene eso pero voy a comentar más al detalle más al final y también tiene el software para programar este plc que se llama doble ps y es gratis ok es lo más importante pero también voy a comentar más al detalle más al final y ese equipo tenemos posibilidad de poner dos módulos a más para aumentar entradas y salidas y comunicación es ideal para fabricantes de máquina máquinas de corte o máquinas para trabajar la madera ok entonces es un equipo bastante bastante versátil muy bueno aquí es una visión donde mostrando que se puede poner aquí en el variador no entonces puedo comprar un módulo de memoria para copiar la programación hacia otros puedo colocar módulos de entradas y salidas y de comunicación que son estos dos aquí para agregar más funcionalidades al equipo puede poner el filtro rfi aquí en la parte detrás hay la opción de interfaz remoto ponerla un hmi remoto en la puerta del tablero en la consola de la máquina aquí está su ventilador que es fácilmente extraída con un destornillador no es necesario ninguna ferramenta herramienta especial ni abrir el variador es muy fácil para mantenimiento y aquí un tema que todas las tarjetas son barnizadas también voy a comentar más en detalle ese tema un poco más adelante entonces ese equipo trae el plc trae el dos slots no como comenté para expandir entradas y salidas él trabaja hasta 50 grados de temperatura sin necesidad de sobredimensionarlo él ya viene propio para fijación real din en el tablero pero también se puede poner tornillos pero él ya viene propio en su carcasa una conexión real din y este equipo es como si fuera un contactor la entrada es arriba y la salida es abajo los cables de fuerza llegan arriba y salen por abajo ok aquí algunos módulos que se puede exponer algunas redes de comunicación por ejemplo trabaja con can open rs 485 device net propas tiene la opción de bluetooth y también un módulo con un puerto usb y aquí expansiones de entradas y salidas digitales y a relé ok toda la información que yo voy a comentar aquí de todos estos equipos yo la saqué del catálogo del producto entonces ustedes entrar en la página de vegi y colocar en el país guatemala idioma español ustedes pueden buscar producto por producto en la página y en esta página hay un catálogo en este catálogo todos estos productos están detallados entonces hay detalles de cada módulo de expansión de cada módulo de comunicación hay más detalles del variador ok hay un montón de tablas explicando un montón de cosas y ustedes pueden buscar información más informaciones en estos catálogos y para para facilitar por ejemplo la selección de un equipo aquí es el h podemos poner un hmi remota en la puerta del tablero aquí como ustedes pueden ver el hms fijo en este equipo está aquí fijo en el variador pero si quiero poner un hmi en la puerta del tablero yo puedo comprar un hmi externo que tiene grado de protección de 54 y colocar una puerta de mi tablero o de la consola de mi máquina por ejemplo aquí también tenemos la línea cfw 500 que ya es una línea más robusta para aplicaciones más pesadas que el cfw 300 ok este es un equipo hd sirve para cualquier aplicación ok este es el equipo que más estamos promocionando en guatemala no estamos y también en el salvador estamos vendiendo bastante ese equipo ok entonces este equipo él ya llega los 20 hps en 2020 y 75 hps en 440 ok entonces ahí ya podemos poner en aplicaciones bastante pesadas aplicaciones grandes bombas grandes ventiladores otras aplicaciones podemos usar hasta ahí en 440 hasta 75 hps ok yo no comenté antes pero y la el tema de esta charla no es un poco sobre el control de motores entonces el cfw 300 él tiene apenas el control escalar que no vamos a hablar en detalles después ok apenas control escalar pero el cfw 500 él tiene control vectorial que es el sensor les o con encoder y también yo no coloque aquí pero es importante hablar que también tenemos un control nuevo que es para motores de imanes permanentes ok entonces hay por ejemplo hay muchas bombas electro sumergibles que están surgiendo en el mercado por ejemplo que llevan ese tipo de motor especial es un motor que tiene imanes y nosotros tenemos tecnología para controlar ese motor o que con es una tecnología especial y tenemos yo no la coloque aquí pero está disponible en el cfw 500 ok él también tiene el plc también tiene hmi incorporado tiene un pd integrado al variador o sea yo quiero controlar una presión de una bomba él ya tiene el pd aquí integrado el 300 también lo tiene ok también tiene una memoria para copiar la programación de un equipo hacia otros no porque imagine usted un tablerista que tiene 10 tableros iguales para 10 bombas o cualquier otra aplicación ustedes pueden programar apenas un equipo y después copiar la programación hacia otros basta comprar esa memoria externa y dejarla como una herramienta del taller no es una memoria para copiar la programación aquí también las redes de comunicaciones modbus rs 485 modbus tcp ethernet ip can open device net prof bus dp y prof net iu este equipo también trabaja hasta 50 grados aquí una diferencia para el 300 es que este equipo prende y apaga su propio ventilador todos los variadores tiene un ventilador para disipar el calor que es generado por la electrónica de potencia entonces entonces y los cfw 500 tiene el tamaño a b c d f y g el g es nuevo y no hay nada no está disponible pero vamos a tener un red todos estos modelos aquí ellos tienen un control de prender y apagar su propio ventilador sólo en el momento necesario eso es para aumentar la vida útil de los ventiladores ok también tenemos muchos módulos plugin de entradas y salidas para la necesidad del cliente el equipo también tiene tarjetas barnizadas y también tiene software de programación que yo voy a comentar más adelante que es el super drive y el wp que también son gratuitos y aquí empieza algunas cosas interesantes porque dentro de este plc que ustedes pueden desarrollar cualquier aplicación que ustedes quieran nosotros ya tenemos algunas cosas desarrolladas que son gratis que cuando ustedes descargan este software para programar el pv el plc del variador automáticamente están descargando algunas aplicaciones gratuitas ya tenemos listas en el caso del cfw 500 es un para bombas que tenemos dos tipos distintos de aplicativos para bombas y también para grúas para puente grúas eso está gratuito voy a comentar más también más al detalle más adelante bueno aquí una imagen del equipo también podemos poner aquí un módulo ok con entradas y salidas todos los módulos de este equipo trae un puerto de comunicación rs 485 o sea cuando ustedes están comprando un cfw 500 automáticamente están comprando un equipo con puerto rs 485 ok también aquí el ventilador es como el de el cfw 300 que es muy fácil de extraerlo aquí desde abajo con apenas un destornillador para el para el fácil mantenimiento ok y ese equipo también aquí podemos ver en el punto 3 que él también ya viene con la conexión para la real din el hmi él ya tiene un poco más de información que el hmi del cfw 300 es un equipo más robusto entonces pueden ver que el hmi es mayor aquí hay bastante informaciones que yo puedo leer no puedo leer hasta tres parámetros uno aquí en estos números aquí arriba otro aquí en los números del centro y aquí una barra y aquí hay atajos para programación aquí para facilitar para ver por ejemplo parámetros del motor parámetros de entrada yo puedo venir directamente a este menú para facilitarlo ok otra cosa importante que tiene todos los equipos vegi todos soft start es variadores que es es la puesta en marcha orientada antes de iniciar la programación vamos a esta puesta en marcha orientada y el variador nos pide a nosotros los parámetros mínimos que él necesita para funcionar él nos va a preguntar sobre el motor la corriente la atención la potencia la atención de la red eléctrica todos los datos de el factor de potencia todos los datos que están en la placa del motor nos va a preguntar qué tipo de control queremos hacer entonces esta es la puesta en marcha orientada es alimentar el equipo con las informaciones mínimas que necesita pero él nos pregunta para para facilitar ok y también por ejemplo la programación básica que es programar una rampa de aceleración y desaceleración aquí tenemos aquí en el menú un básico un basic que pide estas informaciones y aquí abajo es la el startup que es la puesta en marcha orientada entonces es un equipo bastante amigable o todos los equipos vegi tiene esta característica no son equipos muy amigables de hacer la programación ok también hay este hs fw 500 el hmi también no es extraíble ok entonces hay la opción de comprar un hmi externo para poner en la puerta del tablero ok características importantes que empiezan a aparecer aquí en este equipo que no tenía en el 300 en el tamaño g a o aquí discúlpame que está escrito aquí tamaño a hasta el g no no es el tamaño f y g yo tengo que arreglar eso que en el tamaño f y g hay inductores en el bus de c del variador esto significa que ese variador produce como el tamaño f y g son de potencias mayores hasta 75 hps estas inductancias en el bus de c son muy importantes para disminuir la cantidad de armónicos que cualquier variador genera porque un variador de forma normal cualquier variador eso es intrínseco es físico del variador generar armónicos entonces mucha gente por ejemplo coloca reactancias de entrada para disminuir los armónicos pero este equipo en los tamaños f y g que son las potencias mayores él ya trae dos inductores en el bus cc del variador y no es necesario colocar esta reactancia de entradas para mitigar armónicos ok en las potencias menores caso el cliente requiera disminuir armónicos si hay algún problema en la instalación se puede colocar una reactancia de entrada pero en el tamaño f y g no es necesario ok como comenté este equipo tiene muchos módulos plugin para que el cliente puede seleccionar la mejor cantidad de entradas y salidas analógicas o digitales para su aplicación esto aquí es una imagen del catálogo entonces tenemos toda esta cantidad de módulos cada uno con diferentes entradas y salidas ok que se puede elegir mirando el catálogo por eso yo comenté que es importante que ustedes descarguen ese catálogo de la página de ven y ustedes pueden ver aquí en la columna rs 485 que todos los módulos tienen un puerto que rs 485 incluso hay uno que tiene dos ok entonces por defecto este equipo como vamos a usar un módulo para tener entradas y salidas este equipo por defecto tiene un puerto rs 485 ok y aplicaciones como este equipo es hd tiene control vectorial y puede trabajar con cualquier aplicación con bombas con compresores con trituradoras como linux con mezcladores con cinta transportadoras con máquinas de posicionamiento porque el control vectorial con un encoder conectado al variador también podemos hacer posicionamiento de piezas entonces equipo está apto a trabajar con cualquier aplicación ok y aquí el cfw 11 que es el equipo más completo que tenemos en nuestro portafolio ok y este equipo llega hasta 950 hps en baja tensión ok entonces podemos ahí atender a casi cualquier aplicación en baja tensión en 440 por ejemplo si necesitamos de potencias mayores que 950 tenemos un otro cfw 11 que es un modular que es en books que podemos llegar hasta los 3000 hps en baja tensión ok y en 220 llegamos también hasta 75 hps ok ese también tiene los mismos tipos de control del cfw 500 una cosa importante que cuanto cuando usamos control vectorial tanto en el 500 como el 11 él tiene un auto tuning él consigue hacer que hacer autotune hace la lectura del motor él sabe que el motor está trabajando y le hace eso de forma automática él consigue leer parámetros físicos del motor de forma automática como inductancias capacitancias resistencias de todo de forma automática y él tiene algunas funciones más que es frenado óptimo y fujo óptimo ese frenado óptimo óptimo se puede usar en aplicaciones que tiene un frenado muy grande y no queremos poner resistencias de frenado y está en bajas potencias hasta sólo 75 hps podemos intentar usar este frenado óptimo para evitar por ejemplo poner un resistor de frenado externo ese flujo óptimo es para ahorrar energía en bajas rotaciones cuando la aplicación el motor está girando muy bajo el variador consigue controlar el flujo magnético del motor para disminuir pérdidas ok ese equipo también tiene el control de su propio ventilador como el 500 pero ahora en todos los tamaños pero él tiene un plus que es ese plus él consigue incluso controlar la velocidad de su propio ventilador él es como si fuera un variador de su propio ventilador y eso también para aumentar la vida útil del equipo ok también tiene control para motores de imán permanentes tienen la función soft plc y ahora tiene una cosa más que es el reloj en tiempo real para los que están mirando la charla y trabajan con pelices esta función de tener un reloj dentro de un de un equipo facilita mucho en aplicaciones con pelices se para para automatizar máquinas y usar temporizaciones agendar horas o fechas entonces este reloj es algo bastante importante también tiene pide integrado y también se puede conectar varios módulos para aumentar sus bondades ok tiene puesta en marcha orientada como yo comenté que todos nuestro equipo tienen también tenemos la función de copiar pero ahora en vez de comprar un módulo de memoria yo puedo sacar el hmi del variador y con el propio hmi del variador yo puedo copiar la programación de un cfw 11 a otros yo puedo usarle la propia mi porque ese hmi es extraíble ok él tiene que algunas entradas digitales y entradas y salidas también analógicas por defecto en el equipo sin necesidad de ningún módulo que son estas que yo coloque y seis entradas digitales tres salidas digitales a relé dos entradas analógicas y dos salidas analógicas también utiliza el mismo software para programar el plc del cfw 500 que es el software wlp que voy a comentar más al detalle y él también tiene aplicativos gratuitos como yo comenté antes que de bombas y grúas pero ahora él también tiene uno para bobinadoras entonces ya tenemos todo el ladder toda la automatización hecha para bobinadoras de forma gratuita además de las bombas y de las grúas ok aquí también él tiene inductor en el bus cc pero él tiene en todos los tamaños el cfw 500 era sólo en el f y en el eje el cfw 11 no es desde el tamaño hasta el mayor de todos está todo disponible en todos los equipos ok aquí como yo comenté él tiene gestión térmica inteligente de su propio ventilador entonces aquí podemos programar alarmas podemos ver tiempo de trabajo del propio ventilador para el mantenimiento que tiene toda una gestión inteligente y el hmi del equipo él tiene texto antes eran sólo números ahora tenemos texto podemos poner por ejemplo tres variables aquí que podemos ver aquí a 100 1800 de rpm corriente frecuencia y aquí arriba y siempre nos muestra la velocidad que está en que está el motor entonces podemos dejar la velocidad aquí y programar por ejemplo otras tres variables que yo que queremos leer entonces podemos poner hasta cuatro variables de lectura podemos poner en forma de barras podemos poner un número bastante grande para mejorar la visualización ese hmi es programable libre para que se pueda programar y él también tiene texto aquí el texto está en inglés pero tienen varios idiomas incluso en español lo que ustedes pueden ver aquí que cuál es la importancia del texto aquí nosotros sabemos qué significa cada parámetro en los otros en los otros variadores que son más sencillos tenemos que tener una tabla para poder mirar qué es el parámetro que es el parámetro 100 que es el parámetro 300 aquí en el cfw 11 está escrito por ejemplo aquel parámetro 317 es la última falla que ha dado y nos da la fecha en la última falla pasó en el día 11 del 3 entonces el variador tiene más de mil parámetros y todos los parámetros están comentados con texto eso facilita bastante también la programación en la programación ok y reforzando el texto también está en español y ese equipo trae un puerto usb estándar para programar el variador incluso el equipo ya sale de fábrica con el cable entonces el cfw 11 tiene un puerto usb y eso facilita bastante la programación de su propio plc ok yo de o de programar el variador en vez de ser por el hmi a través de la computadora y todos los variadores vengue los arrancadores suaves los pelices los servos conversores los variadores para motores de corriente continua todos los equipos ellos tienen las tarjetas barnizadas según una normativa internacional ok y para qué sirve se barniz es para proteger contra humedad de altas temperaturas sustancias químicas entonces él aumenta la vida útil del equipo y estos salen de fábrica o sí o sí cuando ustedes compran un variador vengue las tarjetas la parte es que necesitan estar barnizadas están barnizadas ustedes no necesitan pedir eso no tiene sobre costo este es un estándar de fábrica es parte de nuestro proceso de fabricación como en latinoamérica hay lugares altos barros con frío muy húmedos muy secos hay desiertos hay celos entonces ese equipo está preparado para todo eso por por ese barniz en ese barniz protege contra todas estas adversidades posibles que tenemos en los ambientes ok entonces esto es un es un estándar de calidad vengue tener las tarjetas barnizadas ok aquí en sudamérica algunos países me imagino que en guatemala y el salvador también aquí llamamos eso de tropicalización son tarjetas tropicalizadas decimos ok aplicaciones de este equipo está apto a cualquier aplicación que ustedes pueden imaginar ok cualquier una no hay límites de aplicaciones para este equipo ok bueno entonces vamos a entrar ahora en el tema en la parte más técnica de la presentación que sé que me pidió para hablar de las características técnicas para pasar un poco de información sobre variadores a ustedes ok entonces la primera cosa que me gustaría de hablar es de la función soft plc ok entonces como yo les comenté nuestros variadores y nuestros arrancadores suaves ellos tienen un plc incorporado en el equipo que ya sale de fábrica entonces ustedes tienen cualquier equipo en el taller en stock o van a comprar un equipo hoy mañana este equipo va a venir con este plc incorporado ok es un plc de pequeño porte porque el equipo es un variador pero lo importante aquí es que mucha gente utiliza pequeños plc para hacer automatización de bombas por ejemplo sistemas de incendio y utiliza un variador para controlar esa bomba pero ustedes no necesitan de ese plc de pequeño porte porque ese plc ya está dentro del variador y es gratis ustedes no necesitan comprar un variador más un plc y gastar dinero dos veces el propio variador trae eso para ustedes la única limitación que tiene esa esa función soft plc la única es la cantidad de entradas y salidas que un variador puede tener entonces aclaró un plc yo puedo expandir a muchísimas entradas y salidas porque es un plc es para eso el variador no es a muchísimas porque él es un variador pero si la cantidad de entradas y salidas que un variador tiene atiende a las especificaciones de sus aplicaciones ustedes pueden usar solo este este variador y porque porque este es gratis ustedes ya están ya está ahí en el equipo ok y el software de programación también es gratis o sea ustedes pueden entrar ahora en la página debe descargar el software y empezar a jugar y no te va a pedir clave no te va a pedir licencia no te va a pedir cadastro de correo ni nada es solo descargarlo y usarlo es totalmente gratuito ok entonces el software para programar la soft plc del cfw 500 y del cfw 11 él se llama wlp ustedes pueden entrar en las páginas de los variadores y hay ahí un menú escrito software ustedes van a encontrar ese equipo ya ok wlp y la programación es en la del como cualquier otro plc del mercado programa igual si tengo incluso si tengo una programación en yo puedo mirar la otra programación y hacer igual aquí y va a funcionar ok entonces wlp es el nombre del software ok en este software cuando ustedes descargan el wlp hay tres aplicaciones que ya están gratuitas ahí desarrolladas todo el lader pero ustedes no van a programar por lado no no van a ustedes van a descargar ese lado de la el variador y después el ajuste de la aplicación es por ventanas interactivas intuitivas y muy amigables ok entonces aquí por ejemplo en el cfw 11 como yo comenté que él tiene control de de bobinadoras tiene varios tipos allá cuando vamos a crear el programa hay varias opciones allá entonces por ejemplo ese que yo elegí aquí es una bobinadora con ese balancín central aquí móvil él tiene ustedes pueden ver aquí arriba step 1 of 4 son 24 pasos que ustedes van a programar todo a través de ventanas interactivas como ésta imagínate el lader ya está listo es sólo descargar en el variador y después una programación es por ventanas interactivas y todo eso gratis es muy muy sencillo muy amigable también hay una para grúas para grúas verticales y horizontales y ese está disponible para el 500 y para el 11 ok por ejemplo aquí está aquí para una grúa vertical son 17 pasos para hacer la programación son 17 pantallas como ésta que nos va guiando de forma bastante intuitiva y para bombas y para vamos tenemos varias soluciones para varios variadores ok aquí yo coloque una que es un variador y varias bombas pero tenemos una bomba y un variador tenemos un variador por bomba y varias opciones si ustedes entrar en la página de los variadores también donde están los catálogos hay un catálogo que se llama plan pedidos pan pedidos es el nombre de nuestra solución de bombeo y ahí en este catálogo ustedes pueden ver los detalles de todos los pan pedidos que tenemos en qué productos se puede usar ok entonces está bastante detallado también entonces para que se tenga una idea todo eso un control de una grúa entera un control de varias bombas a un control con un variador y cinco bombas control de bobinadoras todo eso está desarrollado dentro del plc del variador aquí ve que no está usando un plc externo entonces es importante que ustedes entiendan que ustedes tienen una súper herramienta gratuita en manos y es una herramienta súper poderosa que ustedes pueden hacer muchas automatizaciones esto aquí se sólo son sólo tres ejemplos que nosotros disponibilizamos de forma gratuita pero cualquier otra máquina una máquina de corte una máquina de contar piezas una máquina de embalaje cualquier máquina ustedes pueden automatizar ustedes mismos hacer su propia automatización dentro del variador y el variador va a trabajar como dos cosas le va a controlar un motor y al mismo tiempo de forma paralela estará trabajando con un plc para la aplicación ok entonces esta herramienta es muy muchísimo poderosa ok el wlp es un software que ya tiene muchos años en el mercado muchos años es un software que está consagrado aquí el país aquí en brasil en brasil por ejemplo todos utilizan mucho que aquí somos líderes del mercado aquí en brasil nosotros fabricamos más o menos dos mil variadores al día para exportar y vender en el mercado nacional entonces es un software ya que tiene mucho tiempo en el mercado está muy maduro pero nosotros también desarrollamos un software nuevo más moderno que se llama wps ok yo no quiero que ustedes confundan por favor entonces el cfw 500 y el 11 y ellos todavía en la soft plc todavía es programada dentro del wlp pero poco a poco estos variadores van a migrar a este software nuevo por eso yo quiero que ustedes tengan ese conocimiento este software no en todos los otros variadores que son más jóvenes entre comillas ellos están naciendo dentro de este wps y el 11 y el 500 van a ser migrados también este software este software es más moderno si ustedes mirar en aquí en esta foto aquí en la pantalla es un software más moderno y todos los equipos van a ser programados apenas en este software en el futuro entonces hoy tenemos que usar el wlp para el 500 y para el 11 pero tengan en mente que los otros equipos que no es el 11 en el 500 son programados en el wps y este software él trae todo lo que trae el wlp trae es lo que trae este super drive super drive era un software para programar el variador no para programar para programar el plc en un software que yo quiero en vez de usar el hmi yo quiero una tabla aquí en mi pantalla de mi computadora y esta tabla yo quiero todos los parámetros del variador y apenas pulsar enter en mi teclado y cambiar parámetros se llama super drive también está disponible pero el wps él trae el wlp el super drive en apenas un software y él tiene nuevas funciones que él tiene asistentes gráficos para programar el variador yo quiero programar una rampa de aceleración las protecciones de mi motor quiero programar mis entradas digitales del variador él tiene asistentes gráficos para eso ok el wps pero todavía para el cfw 500 y el 11 no está disponible en el wps pero todos los otros equipos sin la soft starter 900 que es nueva está disponible el cfw 300 el cfw 100 el servo conversor los plc el relé inteligente relé es de seguridad todo está en el wps pero cuando pensamos en cfw 511 pensamos en wlp de momento pero está en inmigración como yo comenté todo eso es gratis ok totalmente gratis entonces vamos a entrar aquí ahora en el tema en la parte de control de motores vamos a que hacer una estudiar un poco cómo cómo funciona un variador porque el control del motor que es control escalar que es control vectorial vamos a hacer aquí una presentación sencilla sin muchos detalles porque estos temas son muy complejos ok entonces básicamente el variador el que es un rectificador de entrada y entra una tensión alterna ese rectificador aquí de seis pulsos que llamaban por eso es un variador de seis pulsos son seis diodos el rectifica la atención entonces lo que era negativo se convierte aquí en positivo aquí ese capacitor del link del bus ese hace con que esa esta onda azul se convierte en esta roja aquí en una atención de c pura y idealmente sería como si fuera una línea recta ok aquí en aquí en el bus de c entonces aquí tenemos una tensión cc por aquí como como está aquí en la gráfica y donde está la magia del variador la magia está aquí en este puente trifásico de salidas que son seis y veces y gb te funciona como si fuera un selector prende apaga una una conmutadora el gb te está aprendiendo está apagado el conduce energía no conduce entonces la magia está en la forma de conducir dependiendo de quién está aprendido y quién está apagado aquí en la salida que hacia el motor el variador ya no genera más una tensión senoidal como esta que son a través de puntos aquí en esta curva negra en puntos sino que le genera pulsos retangulares entonces aquí en la salida del variador yo no tengo más una senoide bonita como esta aquí de la entrada yo tengo estos pulsos y los motores eléctricos están diseñados para trabajar con la tensión pulsada como esa que nosotros llamamos de pw m ok entonces en el mundo real tenemos una red trifásica aquí en el bus de c tenemos una curva que no es perfectamente una recta ok constante como ésta es algunos pequeños picos aquí que es la atención del bus de c y la conmutación aquí en la salida genera una tensión hacia el motor que son como esta aquí que está aquí arriba aquí hay muchos pulsos con la lanchura con anchura muy pequeña entonces parece que un área que está pintado pero no son pulsos muy pequeños y está aquí es la corriente real en el motor esto es lo que estamos aplicando al motor ok este es el mundo real entonces es por eso que hay mucha gente que quiere usar variador de frecuencia como transformador o quiere usar un variador porque el variador es capaz de conectar aquí en una red monofásica o bifásica hay modelos para eso yo tengo aquí dos fases pero genero tres fases en la salida pero estas tres fases son fases pulsadas con ondas retangulares no es una senoide como la entrada ok entonces yo no puedo conectar cualquier cosa que en mi salida el motor es hecho para ser conectado aquí en mi salida pero como no es una senoide son pulsos retangulares si yo conecto cualquier otra cosa que yo voy a quemar esa cosa habrá un cortocircuito por ejemplo porque el variador de frecuencia es para motores no es para trabajar como un transformador ok hay mucha gente que piensa que si se puede pero no no el es para motores por ese motivo aquí en la salida la forma de ondas con estas azules aquí son pulsos retangulares ok y la magia está en cómo hacer estos pulsos entonces el variador tiene una tarjeta de control y él consigue generar pulsos más anchos o menos anchos con más frecuencia y menos frecuencia entonces yo consigo colocar aquí en la salida por ejemplo aquí supongamos que la primera imagen 60 ejercicios yo consigo colocar más 120 aquí que es el doble por ejemplo a través de del puso porque el variador controla estos pulsos ok o aquí yo puedo colocar aquí 240 ejercicios ok aquí abajo porque el variador controla la cantidad de pulsos y su anchura vamos a pensar el siguiente aquí en la onda que tiene puntos que la onda con los puntos negros sería la senoide ideal que estaríamos aplicando al motor pero no estamos aplicando estamos aplicando sólo durante este tiempo de este retángulo después no estamos aplicando después estamos aplicando otra vez en el tiempo de este retángulo después estamos aplicando este retángulo entonces pueden ver que hay áreas hay una área aquí otra área aquí otra aquí otra aquí otra aquí otra que hay lugares que no tiene áreas entonces este valor de las áreas es el valor de la atención que se aplican entonces si yo tengo muchas áreas que no estoy aplicando significa que yo estoy bajando la atención que yo aplico al motor porque yo sólo aplico tensión durante estos retángulos azules cuando estoy fuera de ellos no estoy entonces cuanto más ancho sea el pulso más tensión yo estoy aplicando durante un tiempo cuanto más pequeño menos tensión entonces el variador él consigue controlar de una forma muy efectiva la atención que le aplica él consigue poner desde cero voltios hasta la atención de la red si la red por ejemplo es 220 el variador consigue aplicar desde cero hasta 220 voltios en el motor y él consigue al mismo tiempo cambiar la frecuencia de la onda que va a salir de la onda pulsada cuadrada que va a salir así el motor ok eso como controlando ese puente trifásico de higiene tés y el valor de pico de estos puntos que tenemos aquí azules es el valor de la atención de c que colocamos aquí en el bus de c este giro entonces este valor constante que tenemos aquí en el bus de c l es aplicado al motor en picos con ondas rectangulares ok por eso yo comenté que el variador no puede trabajar como transformador el valor máximo que él consigue colocar aquí es el valor de pico que está en el bus de c ok él no consigue no consigue usar el variador para una red de dos veces tener una salida en 440 no es posible físicamente no es posible ok bueno entonces un variador básicamente de forma interna y tiene ese puente rectificador trifásico tiene el link cc o bus cc el módulo de potencia que son los gbts aquí una representación de un motor que tiene un encoder y en la salida para los que trabajan con mantenimiento o de variadores y que están ahí ustedes saben que en cuando se abre un variador él tiene tcs en la salida transformadores de corriente para alimentar ese circuito modulador pwm que le precisa ser lectura de su salida hacia el motor para saber cómo está la tensión para que él cree un control y que aparezca esas tensiones de forma correcta entonces es aquí durante esta realimentación y aquí yo está representado la referencia de velocidad no yo coloco yo quiero que ir a 50 hercios y ahí yo coloco aquí 50 le hace la lectura y va controlando hasta que tengamos el 50 en la salida entonces aquí eso esa parte azul aquí es lo que es la tarjeta de control de un variador ustedes que trabajan con mantenimiento por ejemplo ustedes saben que el variador tiene base básicamente dos tarjetas una tarjeta de control que hace toda la magia de gerar estos pulsos y controlar el motor y velocidad y torque y todo y tiene la segunda tarjeta que es la tarjeta de potencia son dos tarjetas separadas en esta tarjeta de potencia está el rectificador el módulo de potencia y el bus de condensadores ok básicamente esto es este es el básico de un variador ok ahora vamos a entrar un poco en detalles aquí que es el famoso control escalar tensión dividido por frecuencia que todos los variadores del mundo de todas las marcas tiene ese es el control básico todos tienen para eso tenemos que no sé si todos que están aquí son técnicos pero tenemos que estudiar tres pequeñas ecuaciones aquí yo voy no quiero no quiere entrar en muchos detalles de ingeniería aquí ok pero son tres ecuaciones básicas para los que trabajan con motores eléctricos espero que ve la rotación nominal del motor en 120 y multiplicado por la frecuencia de la red eléctrica que multiplica uno menos el aquí como se llama yo no me acuerdo la palabra en español es el deslizamiento el deslizamiento ok el deslizamiento del motor y el número de polos ok entonces cuando ustedes hacen un arranque directo la red eléctrica va a ser de 60 hercios se coloca 60 hercios aquí el número de polos del motor el deslizamiento y él te da la rotación nominal y tú vas a la placa del motor está escrito la la rotación nominal del motor 1760 rpms por ejemplo ok que hace el variador yo no quiero un arranque directo yo quiero controlar los años no quiero que mi motor esté girando para siempre en 60 yo quiero controlar velocidad por eso se llama variador de velocidad el variador es capaz de controlar esta frecuencia entonces entre 60 hercios en la entrada del variador y aquí a través de la modulación p w m de los pulsos rectangulares que yo comenté yo consigo cambiar esa frecuencia yo consigo colocar desde 0 hercios hasta más de 60 hercios y tener un control completo de mi aplicación ok como el variador consigue hacer eso entonces aquí sólo recordando en es la velocidad del motor f es la frecuencia ese es el deslizamiento del motor p el número de polos en el motor eléctrico el torque del motor eléctrico el depende de base depende de más variables ok esta ecuación es mayor pero básicamente él depende del flujo electromagnético que yo llamé aquí de fi y la corriente y 2 que es la corriente del rotor del motor ok ese es el torque si ustedes van a la al catálogo del motor el motor te va a dar cada modelo tiene su torque de fábrica 10 newton metros el motor no puede más que eso está proyectado para tener como máximo 10 newton metros ok y ese torque él depende del campo magnético que es generado en el motor cuando prendemos el motor y él también depende de la de la corriente que está en el rotor una corriente rotórica el problema es que cuando colocamos un variador y variamos la frecuencia aquí en esta tercera ecuación el flujo magnético depende de esta frecuencia entonces mira lo que pasa si yo aumentar la frecuencia aquí y no cambiar la tensión yo voy a dejar este flujo cada vez menor y si yo dejar este flujo cada vez menor el motor va a tener cada vez menos torque y él no va a girar mi aplicación no va a prender mi aplicación entonces porque el variador yo comenté que la anchura de los pulsos es el control de la tensión y también consigo controlar la frecuencia de estas tensiones entonces el control escalar del variador él controla la tensión y la frecuencia al mismo tiempo de forma que este valor aquí sea constante si yo aumento la frecuencia yo aumento la tensión y este valor si permanece el mismo supongamos que sea 10 yo aumenta un poco la frecuencia aumenta un poco la tensión y se mantiene 10 este valor siempre está constante si ese valor siempre es constante en el control escalar el torque del motor siempre es constante porque yo no cambio el fi la idea del variador es que él no haga ningún problema en el motor y el motor yo no quiero principalmente el torque el torque es la cosa que hace la aplicación girar es la variable física que gira las cosas entonces yo no tengo como no no puedo alterar ese torque y entonces no sobra entonces el variador aumenta la tensión la frecuencia de forma proporcional no no cambia entonces ese valor entonces aquí es 10 siempre va a ser 10 no va a cambiar nunca y nos sobra esta corriente y 2 y 2 es la corriente del rotor ella depende de la carga entonces usted tiene un motor de 10 newton metros y la carga está exigiendo 5 la carga va a exigir del motor un valor de corriente que el motor va a poner la punta del eje 5 newton metros si la carga exige 12 newton metros no es posible porque el motor fue proyectado para 10 él va a tener 10 y no va a girar la carga porque coloca porque usted ha colocado más carga que el proyecto del motor pero eso no tiene nada que ver con el motor con el variador es una característica del motor entonces la única cosa que va a cambiar aquí y es el idos y eso depende de la carga pero es totalmente independiente del control ok si tengo una bomba sin agua y la bomba con poca agua poca presión este idoso a ser pequeño si coloco más agua para la bomba girar o algo así una una presión más alta ese idoso aumentar porque la carga del motor aumentar pero el variador controla el flujo el mantiene el flujo constante para poder variar la frecuencia y variar la velocidad entonces si quiere aumentar la velocidad de aumento la frecuencia el motor gira más rápido y al mismo tiempo yo cambio la atención que está siendo aplicada al motor y mantengo el flujo constante y no altera el torque eso es el control escalar de una forma bastante básica sencilla para didáctica eso es una asignatura una materia de universidad que se puede estar un mes estudiando como todo esto es posible de hacer ok es una forma bastante sencilla él se llama lineal o escalar porque desde 0 voltios o desde 0 hercios hasta 60 hercios yo voy a tener 0 voltios hasta 100 por ciento de los voltios si es 220 voltios mi red eléctrica voy a tener desde 0 hasta 220 y de una forma lineal porque es una recta lineal por eso se llama control lineal o escalar porque es un número fijo aquí es un número fijo constante es un escalar un punto muy importante yo creo que todos alguna vez oíron cuando han oído sobre el debilitamiento de campo como el variador puede aumentar la frecuencia a valores acima de 60 hercios cuando nosotros miren aquí en esta ecuación del flujo yo llegué a 60 hercios y coloque aquí la atención máxima para mantener porque mi 60 hercios representa 100 por ciento de la atención entonces estoy aplicando los 220 en el motor como yo les comenté el variador no es un transformador significa que si yo aumento o la frecuencia aquí yo no consigo más aumentar la atención ok y en este momento aquí yo empieza a perder torque ok aquí imaginen que esta curva que no extensión es torque yo tengo la atención constante aquí desde 220 estoy aumentando mi frecuencia y ahí ese número ya empieza a disminuir porque yo ya llegué al máximo de mi red eléctrica que no tengo como más poner más tensión y aumentó 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 el flujo disminuye el torque disminuye y el motor se queda débil esta es la región de debilitamiento de campo entonces tenga ese cuidado ok entonces en el control escalar el variador no detecta variaciones de la carga él sólo mira tensión y frecuencia no la quien detecta es la carga aquí este y dos es el propio motor si hay más carga va a consumir más corriente y va a tener más torque hasta su límite placa el variador no detecta ninguna carga aquí en sólo detecta tensión y frecuencia ok aplicaciones bombas ventiladores control de presión control de caudal control de temperatura y cualquier otra aplicación que no necesite control de torque ok sólo variar velocidad cualquier otra de esas aplicaciones pueden pueden trabajar con este tipo de control ahora control vectorial pero tengo algunos algunas aplicaciones más aquí un centro comercial la parte de ventilación bombeo de agua control de silos de ventiladores de silos bombeo también aquí de agua una estación de agua filtros de manga ventilación industrial centros comerciales aeropuerto todo eso se puede usar el control lineal ok y aquí también tenemos una aplicación específica que es para control de bombas de agua a mediante paneles solares ok con el cfw 500 tenemos una aplicación para eso aquí incluso es una imagen aquí perdóname esta imagen arriba a la izquierda es en colombia aunque a envío bombeo de agua para este tanque de agua mediante tableros solares tenemos un software específico para eso también el cfw 500 para ese tipo de bombeo esta imagen abajo es de un bombeo de agua en españa hay más de 400 paneles solares ahí que conectados a un variador vega que bombea agua a lugares más más lejos ok control escalar bombas no necesito de control de torque ok control vectorial cuál es la diferencia que en el control vectorial como yo les comenté en el control escalar no tenemos control de la corriente 2 es ese valor de 2 el bien de la aplicación si la aplicación me pide más torque el motor da más torque si aplicación pide menos torque el motor da menos torque en la aplicación ok limitado al valor máximo de placa del torque de motor hay un control que es bastante más complejo que el control escalar que es bastante especial y eso se puede estudiar unos seis meses ustedes pueden buscar en google sobre ese tema de control vector es muchísimo complejo es una tecnología muy importante de la industria que es controlar esa corriente y 2 y ahora el variador va a controlar tensión frecuencia y la corriente 2 y consecuentemente va a controlar el torque del motor el torque ya no es más libre no es la aplicación que manda en el torque es el variador el variador va a decir ahora es este torque ahora no ahora es otro torque ok y el variador consigue leer esta mira esta corriente y uno que es la corriente de la fase vamos a medir en la fase del motor con con alicate amperímetro medimos en uno es posible dividir esta corriente en dos una de la que es la corriente de magnetización del motor que magnetiza el núcleo magnético del motor y la otra y 2 y 2 es la corriente que genera torque y si yo controlo y 2 yo controlo el torque del motor entonces nuestros fw 11 y fw 500 tiene esa capacidad de hacer ese tipo de control contrar el torque a través del control de y 2 ok entonces este es un control vectorial está aquí en esta diapositiva mucho más sencillo de lo que es en la realidad no que es un tema bastante complejo no es la idea de esta charla entonces el control al torque controlando y 2 en el variador de tiene esta capacidad ok y en ese control vectorial el variador detecta las las variaciones de carga esto es importante ahora el variador el manda el motor en general con el torque la carga necesita pero él detecta que necesita de más o de menos y hay aplicaciones como por ejemplo una banda una cinta transportadora no una grúa una extrusora por ejemplo que yo quiero mantener el torque constante me da igual lo que la carga me está pidiendo yo quiero torque constante o cargas más pesadas como un super compresor industrial pesado trituradoras molinos el variador consigue decir no el torque va a ser siempre ese porque la aplicación es pesada y necesita de tener ese torque constante siempre mismo que en este momento ahora no me está pidiendo ese torque va a ser constante siempre ok entonces el variador tiene ese control y una cosa interesante que en este mundo de torque constante de aplicaciones pesadas es que también podemos hacer control de posicionamiento yo tengo una aplicación que yo quiero girar tres vueltas más 30 grados es con control vectorial que se hace ese tipo de aplicación se coloca un encoder y ese utiliza el control vectorial y se consigue girar las tres vueltas más 30 grados por ejemplo ok y ese control de torque en bobinadoras es muy importante porque imaginen que la bobinadoras está bobinando papel imagina una máquina gigante de papel si en algún momento el torque es más grande que el torque del papel el papel se rompe si el torque es menor el papel comienza en royal de forma incorrecta y la bobina de papel se queda un poco más con los papeles un poco más sueltos más entonces el control de torque es muy importante en estas aplicaciones ok entonces por ejemplo aquí una extrusora cinta transportadoras aquí una grande tenemos una automatizada en sudáfrica que tienen 14 kilómetros con variadores son 14 kilómetros de cinta transportadora todo con un cfw 11 un molino de caña por ejemplo que es una aplicación pesada también necesita de torque constante no se sabe cuánto de caña entra sale la carga varía mucho entonces tenemos que tener un torque constante aquí en la minería también grúas verticales horizontales y aquí una máquina de papel esta máquina de papel es la mayor máquina de papel del planeta y está automatizada con vega nosotros hemos hecho toda la automatización aquí desde brasil ok mira el tamaño de esta máquina cuántas bobinas hay ahí adentro no todo con control de torque eso era básicamente lo que yo quería hablar de control de motores ok estamos planeado para hablar de sólo de control pero yo quiero incrementar una cosa más que yo voy a intentar hablar lo más rápido posible que ya ya son las 12 y 10 acá en brasil ustedes también ya son ya las 11 y 10 pero vamos a aprovechar aquí variador cuando variador significa ahorrar energía eléctrica porque porque cuando el variador cambia la frecuencia del motor la velocidad automáticamente yo estoy cambiando la potencia consumida de la red eléctrica ok ustedes se acuerdan el variador mantiene el flujo constante ok aquí la parte azul flujo constante flujo constante para quien no cambia el torque del motor que el torque se ha dado apenas por la carga aquí y dos pero nosotros sabemos que mecánica ingeniería mecánica potencia consumida es el torque multiplicado por la velocidad si yo cambio la velocidad o sea decidió bajo la velocidad del motor y el torque yo no estoy cambiando solo estoy cambiando la velocidad que estoy haciendo estoy disminuyendo la potencia consumida de la red eléctrica automáticamente estoy ahorrando energía entonces cuando se coloca variador sea ahora energía eléctrica ok y eso es muy importante si la aplicación necesita de variación de velocidad si ustedes tienen una bomba que tiene una válvula de control de presión quiten esa válvula coloque un variador si ustedes tienen un ventilador el variador controlado por dampers quiten ese dampen control la velocidad con el variador porque cuando ustedes prenden una válvula o prenden un dampen la velocidad del motor que está conectada a 60 hertz no cambia ustedes no están ahorrando energía ok y hay estimativas de que bombas centrífugas y ventiladores pueden ahorrar entre 20 y 50 por ciento dependiendo de la forma que trabaja durante el día y el año otros tipos de bombas son 30 por ciento cintas transportadoras pueden hasta un 30 por ciento simplemente por sacar el arranque directo estrella triángulo lo que sea y poner un variador sea ahora energía aquí tengo algunos ejemplos por ejemplo la torre de enfriamiento que hemos colocado motor vegui de alta eficiencia más variador se pagó en seis meses la inversión de colocar todo eso en esa aplicación se pagó ahorrando energía eléctrica y en este caso específico que se está ahorrando 70% de energía en los ventiladores ok esta es una aplicación real aquí y filtros de manga también 60 por ciento de orden de los extractores se colocó un motor de imán permanente que es un motor más económico más sensor de presión más fw 11 en seis meses se pagó el ahorro de inversión del variador con ahorrando energía eléctrica al mes sí los también aquí en aplicación con sí los está ahorrando 70 por ciento de la energía de la energía de los ventiladores ok también se pagó el cliente pagó la inversión en seis meses ahorrando energía extrusoras y se demoró un poco más un año para pagar la inversión se está ahorrando un 30 por ciento pero está y otra cosa importante cuando se tiene un variador el variador controla las cosas entonces todas todas las cosas que ustedes están produciendo va a salir con la mejor calidad el plástico de esta estructura tiene mejor calidad los granos en el silo controlado tiene mejor calidad porque el valor el variador controla la aplicación el tiene un control total entonces la calidad del producto es mucho mayor aquí una inyectora de caucho mira cómo era antes todo sucio antiguo tenía aquí un factor de potencia de 0.47 ese es el factor de potencia se colocó un variador para controlar un motor nuevo de alta eficiencia se saltó el factor de potencia de esta instalación simplemente por el cambio en ser a 0.7 ok entonces también hubo un ahorro de energía y bastante grande de 60 por ciento ok en esta aplicación aquí un ventilador un ventilador está ahorrando 33 mil euros por año de energía eléctrica imagínate 33 mil euros cuánto está el euro está bastante alto no 33 mil euros al año de ahorro por poner un variador en un ventilador ok aquí esta es una estimativa de brasil y yo supongo que eso es igual en toda latinoamérica 78 por ciento de los sistemas de control de prenda depende apaga de son prende apaga de bombeo es un arranque directo nuestro triángulo no una compensadora prende apaguen si deja el motor girando en 60 hercios y consume energía 20 por ciento utilizan válvulas que también el motor está a 60 hercios con la válvula contra la presión pero no como no cambia la velocidad no ahora energía y hay apenas dos por ciento utilizan variadores o sea hay un mercado gigante para poner variadores ahorrar energía y tener un producto mejor con ventilación es más o menos lo mismo sólo dos por ciento utilizan ventiladores 12 utilizan dampens pero el motor sigue girando a 60 hercios y no hay economía de energía ok entonces tenga en mente que el variador controla y ahora energía y de que tiene toda la solución para ustedes ok discúlpenme pasando 15 minutos del tiempo ok pero quería hablar sobre este tema de ahorro de energía que es muy importante para la industria ok y gracias por todo y ahora les dejo abierto a preguntas ok yo voy a dejar de compartir mi pantalla aquí para ver si hay preguntas en el chat ok hay una pregunta renan de luis bisoni dice se puede colocar un variador de frecuencia a una red que tiene un banco de capacitores que corrigen el factor de potencia si se puede ok pero este banco él tiene que tener un reactor de desintonía para proteger el banco ok vegi produce fabrica y tenemos ese reactor de desintonía para los bancos también ok pero es muy importante por el tema de armónicos que se coloque eso porque los armónicos danifican los condensadores entonces hay que poner ese reactor de desintonía en el banco para esa protección ok y nosotros tenemos esto en nuestro portafolio alguien más que tenga alguna pregunta que la quiera hacer por el chat o la quiera hacer con el micrófono abierto si buen día muchas gracias por la presentación una pregunta solamente quisiera aclarar un poco el tema del ahorro de energía no sé si podría volver a explicar el tema del concepto claro cómo se puede poder este lograr el ahorro de energía gracias ya regreso y yo pasé un poco rápido disculpa porque hay muchos temas para poco tiempo mira aquí estos gráficos están estas variables aquí que tenemos aquí a la derecha entonces como yo comenté el variador consigue cambiar la frecuencia del motor aumentar y bajar la velocidad entonces aquí yo consigo en esta parte del gráfico consigo ver que yo consigo aumentar la frecuencia hasta incluso la aquí tenemos la atención la velocidad nominal supongamos que sea 60 hercios entonces yo consigo aumentar desde cero hasta 60 incluso consigo aumentar a más ok la velocidad entonces como yo expliqué el variador el control a la tensión y la frecuencia de una forma que el flujo se queda constante y el variador no haga ninguna alteración en el torque del motor ok pero la potencia eléctrica mecánica cuando ustedes miden a la placa del motor y tiene la potencia del motor no sé 23 kilovatios esa potencia no es eléctrica es una potencia mecánica es la potencia mecánica que yo tengo en la punta del eje del motor ok y esta potencia es calculada a través del torque y de la rotación del motor como el variador no altera el torque como yo expliqué antes ese valor de torque se queda constante pero el variador cambia la velocidad yo consigo disminuir 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 la velocidad aquí la frecuencia y cuando disminuyó este valor de n cada vez más pequeño mi potencia consumida es cada vez más pequeña y si la potencia mecánica es cada vez más pequeña de dónde viene esa potencia viene de la red eléctrica entonces yo estoy consumiendo cada vez menos potencia eléctrica de la red y automáticamente yo estoy ahorrando energía ¿por qué el tema de bombas y ventiladores es tan importante? imagina el siguiente yo tengo una bomba y tengo una válvula para controlar mi presión que yo controlo manualmente entonces yo prendo mi variador con un arranque directo automáticamente esta frecuencia que está aquí arriba es 60 Hz ok y mi motor va a girar la velocidad nominal a 1800 RPM por ejemplo entonces aquí en la potencia yo voy a tener el torque que no estoy cambiando y también no estoy más cambiando la velocidad y estoy consumiendo el valor máximo que es ese punto aquí ese punto aquí donde hay el cambio de color entre el gráfico aquí es el punto de consumo de máxima potencia estoy a 60 Hz y ahí cuando yo quiero cambiar la presión yo voy en la válvula y disminuyo la válvula yo prendo más la válvula o abro más la válvula y cambio mi presión pero mi velocidad del motor está en 60 Hz yo no estoy cambiando velocidad del motor yo solo estoy disminuyendo el área en que el agua va a pasar si yo coloco un sensor de presión yo quito la válvula coloco un sensor de presión ahí conecto este sensor a una entrada analógica de un variador para que ese variador gire el motor entonces cuando yo quiero una presión X más o menos el variador va a girar el motor de una velocidad mayor a una menor para controlar la presión entonces cuando quiero bajar la presión o aumentar en vez de prender una válvula y dejar el motor girando a 60 Hz yo utilizo la velocidad del motor para controlar esta presión y este momento de variar de dejar el motor un poco más lento para la presión disminuir este movimiento de subir y bajar o incluso dejar permanentemente una velocidad menor para tener una menor presión yo estoy ahorrando energía porque si yo estoy por ejemplo en este punto aquí en el centro aquí yo necesito de una presión y en esa presión mi motor va a girar a esta velocidad aquí menos que 60 Hz yo voy a consumir esta potencia no voy más a consumir la potencia máxima entonces durante este proceso de aumentar y bajar la velocidad la potencia es variable porque el variador entrega a la aplicación apenas la potencia que está pidiendo no es la potencia total y de esta forma se ahorra mucha energía entonces si ustedes tienen bombas con válvulas quiten estas válvulas coloquen un sensor de presión y un variador si ustedes tienen ventiladores con dampers quiten este damper coloquen un variador para controlar el caudal del flujo o temperatura coloque un variador y todos los variadores ya tienen ese PID integrado para justamente eso se conecta cualquier sensor a la entrada analógica que todos los variadores de nosotros tenemos y el PID del variador va a controlar la variable presión temperatura caudal y va a ahorrar energía de forma automática ok no sé si me expliqué bien excelente muchas gracias hay más preguntas si Renan Asael Ramírez pregunta existe un variador de frecuencia que me convierta de corriente monofásica trifásica para un motor de 20 HP si tenemos ok el CFW 11 puede ser eso ok tenemos una tabla para eso que se puede hacer llegar a usted Ramírez si se puede ok no hay ningún inconveniente solo hay que hacer un dimensionamiento de una forma un poco diferente pero después sé que puede ser llegar a esa información de una forma más completa pero si se puede ok si con mucho gusto la hacemos llegar de ahí está Alan Fuentes dice que si nos pueden compartir la presentación si sin ningún problema nosotros la sabemos llegar también después ok de ahí está lesos Wilhelm dice hasta qué profundidad podríamos utilizar un variador sin colocarle un reactor hasta 100 metros ok si ustedes tienen un variador después un cable hay que medir el cable ok el tamaño el tamaño de la longitud del cable desde el variador hasta el motor este cable puede tener como máximo 100 metros para no utilizar reactores de salida arriba de 100 metros es obligatorio colocar un reactor de salida ok ok de ahí está Víctor el señor gochés dice buenos días soy de ecosistema de salvador cuántos equipos de bombeo puedo controlar con un cfw500 nosotros tenemos tres tipos de bombeo a uno de ellos se pueden controlar hasta 4 con apenas un cfw500 hasta 4 bombas diferentes con apenas un variador con el cfw11 se puede controlar hasta 5 ok aprovechando si ustedes entraren en youtube y escribir en el pamp genios español va a salir un video de veng y en este video se explica todos los sistemas de bombeo que tenemos es bastante didáctico este video ok 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 de ahí dice william jocop buenos días es necesario comprar un módulo usb para cada variador cfw500 no el cfw500 él tiene un puerto rs485 y es a través de ese puerto que se comunica con el variador ok tenemos un módulo usb pero ese módulo será fijo entonces por eso todos los módulos tienen un puerto rs485 porque la comunicación con el 500 es por rs485 ok ok de ahí Alan Fuentes pregunta es necesario utilizar reactores de línea para los variadores cfw11 y 500 Alan no es necesario porque en el cfw11 en todos los modelos desde el de una de un amperio hasta el de mil amperios todos tienen el inductor en el bus cc ese inductor funciona de forma de la forma de forma similar a una reactancia de entrada de línea entonces con el cfw11 no es necesario poner reactancia de línea ok en el cfw500 en los tamaños mayores f y g ellos también tienen inductor en el bus dc entonces no es necesario poner reactancia de línea y los otros equipos más pequeños tamaño a tamaño b hay que mirar ahí en la en el catálogo que significa tamaño a b que son las potencias son rangos de potencia los más pequeños ellos no ellos no tienen este inductor en el bus dc y quizás sea necesario poner una reactancia de línea pero tampoco es necesario poner reactancia de línea de forma obligatoria no es obligatorio depende de su aplicación si hay muchos armónicos en la red hay muchos otros variadores si estás teniendo algún problema de armónicos en su red hay que medir eso hay que tener un medidor de armónicos estar según mira estoy teniendo problemas de armónicos porque hay muchos variadores en mi planta y variadores genera armónicos independiente de la marca del modelo eso es algo físico del variador ok incluso ese es un área de estudio porque todos genera entonces si es necesario se puede poner una reactancia de entrada en el cfw500 por el tema de armónicos ok pero no que es obligatorio ok y yo creo que estamos ahí con las con las preguntas ya se terminaron las que tenemos en el chat entonces les queremos agradecer a todos realmente su participación y